Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo dividir la pantalla en tablet neftel. Por lo primero abrimos dos aplicaciones que tengan esta opción, por ejemplo Play Store, y abrimos además Google. Y bueno, ahora tenemos que pulsar al botón donde nosotros somos aplicaciones usadas recientemente, y aquí más arriba pulsamos alguno de estos iconos, por ejemplo, vamos arriba a Google, y nos sale opción a pantalla dividida. Y ahora iremos hacia izquierda y pulsamos a Play Store. Y bueno, y así ya como es de esta manera ya podemos usar dos aplicaciones a la vez. Para salir de este modo solamente tenemos que sujetar aquí por el medio, presionar y deslifiar hacia abajo. A ver, bueno, hacia abajo. Y de esta manera como más podemos entrar y salir de nuestra pantalla, modo pantalla dividida. A ver. Muchísimas gracias por ver este video. Dejad un nuevo like en el comentario. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.